Para obtener el certificado, nosotros ingresamos al Ministerio de Educación de Bolivia, buscamos. Entonces tenemos, la página es el www.minedu.gov.bo. Entramos al Ministerio de Educación de Bolivia. Aún está cargando. Una vez ingresamos en la parte superior, tenemos Inicio, Ministerio, Dirección Departamentales y nos vamos hasta Contactos. Presionamos en Contactos. En esta parte, dice Certificado del primer Seminario de Fortalecimiento a Emprendimientos Productivos de los Centros de Formación Superior. Apretamos. Y ahí nos va a salir el certificado que lo podemos descargar. Y lo guardamos en una de nuestras carpetas. Ya teniendo nosotros el certificado, ya una vez descargada nuestra carpeta, lo abrimos y lo hacemos imprimir. Y luego podemos poner el nombre ya sea rotulado o también podemos poner el nombre con la misma impresora. Y tenemos un certificado más para nuestro currículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!